Hoy no me importa nada A los giles les escupo la cara No me venguen a venderme papada Ya pasé de toda esa charada Hoy te pateo toda tu ropa cara Te la saco y no te queda nada ¿Qué dijiste mientras no escuchaba? No, ahora vení de silo cara Hoy me como al mundo Hoy soy primero ni a palo segundo ¿Qué dijiste mientras no escuchaba? No, ahora vení de silo en mi cara Hoy no me importa nada A los giles como vos les escupo la cara Hoy no me importa nada Que si me tiran a mí me resbala Que si me tiran a mí me resbala Hoy la lengua la tengo afilada Hoy la piña la tengo afiatada ¿Qué dijiste mientras no escuchaba? No, ahora vení de silo en mi cara Hoy me como al mundo Hoy soy primero ni a palo segundo Ok, ya, 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 ya ¿Qué dijiste mientras no escuchaba? Oye, ya, 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 ya. Hoy la piña la tengo afietada Puede ser que mañana la depres me hondo Pero hoy te lo juro, soy el rey del mundo Hoy no pruebo al mundo Hoy soy primero ni a palo o segundo Puede ser que mañana la depres me hondo Pero hoy te lo juro, soy el rey del mundo Hoy la piña la tengo afietada Hoy no me importa nada No me digan 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 nada Muchas gracias Hace calor Estoy harto de tener que explicarte Porque siento lo que siento Porque me nace odiarte y es tan fácil No lo entiendo No tenés que esforzarte Y a mí no me cuesta tanto Tratando de no enredarme, pensarme, entenderme viajante Que si a mí no me toco hoy Seguro mañana habrá bastante No sé si hoy es lo que quiero No sé si hoy me satisface Estoy harto de morderme el labio y tratar de no estresarme Estoy harto de no estresarme Vos no sabés de dónde vengo 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 No sabés cuánto tardé No sabés lo que me cuesta No sabés lo que dejé No sabés lo que me dieron No sabés lo que entregué Lo que encierro Lo que trato que hoy no me rompo otra vez De mirar al lado De quedarme sentado De esperar a que me toque Y que no me haya tocado Vos no sabés nada Y eso es lo que a mí me vuelve loco Te diría lo que me genera Pero no sabés lo que ser otro Vos no sabés de dónde vengo 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 Sé, sé, sé que vos no sabés de dónde vengo Vos no sabés de dónde vengo No No Muchas gracias Amor, me dejaste roto Y ahora yo rompo todo lo que toco Todo lo que siento es poco Este dolor es tuyo, no me equivoco Amor, me dejaste roto Amor, me dejaste roto Y ahora yo rompo todo lo que toco Todo lo que siento es poco Pero el dolor es tuyo, no me equivoco Una vuelta más Dame una vuelta más No me diga cuándo parar No me diga dónde estar Sé que esta es la última vez Sé que te voy a cantar Que conmigo vas a estar Una vuelta más Una vuelta más Es lo que te pido Nada más Una vuelta más Es lo único que te pido Mi único escape ahora es el ruido Mi único escape y me despido De esperar un mensaje Un salvataje Que mi alma no se encuentre Que se abra un paisaje Doy tres pases adelante Y retrocedo cuatro Yo sabía que estaba mal Pero no para tanto ¿Cómo hago para olvidarte? Saco de mi mente Doy tres vueltas y vuelvo a encontrarte ¿Qué traigo? Estoy tragando saliva Para no estar llorando Hoy ni las cartas me ayudan Yo ya me estoy quebrando Amor, me dejaste roto Y ahora yo rompo todo lo que toco Todo lo que siento es pago Pero el dolor es tuyo No me equivoco Amor, me dejaste roto Y ahora yo rompo todo lo que toco Todo lo que siento es pago Pero el dolor es tuyo No me equivoco Tengo que aprender a hablar Tengo que aprender a caminar Tengo que saber que todo lo que está bien está mal Que si yo me encierro, que me encierro solo Y que si solo no me encuentro seguro Que estoy hundido en una nube de confusión Estoy hundido y cada vez es más difícil saber quién soy Saber dónde me encuentro hoy ¿Dónde estoy? Que me dejes de doler Que deje de perder Sacarte de lo que soy No sé qué hacer ¿Me entendiste? Quiero olvidarte Pero a mí me cuesta mucho No sé si te miraste 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 Amor, me dejaste roto Y ahora yo rompo todo lo que toco Todo lo que siento es pago Pero el dolor es tuyo Yo no me equivoco Amor, me dejaste roto Y ahora yo rompo todo lo que toco Sé que ya parezco loco Pero tengo que olvidarte Si me quiero un poco Bueno, nada Muchas gracias a la gente de Futura A Tommy, a Emilia A todos Gracias Este va a ser el último tema Y nada, espero que les haya gustado Estoy cansado y tengo miedo Ya no sé bien qué es lo que quiero Estoy cansado y tengo miedo Miedo Estoy cansado y tengo miedo Ya no sé bien qué es lo que quiero Yo sé muy bien que tenés miedo Pero cuando te veo lo prefiero Veo Que vos no tenés lo que quiero Que ya somos amigos Pero Yo me veo jugando y creo Sé que te terminaron 3 a 0 Estoy cansado y tengo miedo De que me digan lo que quiero Y al otro día no te veo Al otro día me desvelo Pensando en lo que yo más quiero Que si estás lindo o estás feo Ya no te quiero molestar Te juro pero siempre a mí me sale más Ya no te creo, tengo miedo Ya no me veo en el espejo Y soy todo lo que yo no quiero ser Estoy cansado y tengo miedo Me caí en un agujero Yo sé que vos tenés más miedo Yo sé que vos pensás que es 0 Pero si te doy pie te prende fuego Estoy pensando en que lo voy a lograr Pero algo me para Es el miedo Estoy cansado y tengo miedo Ya no sé bien qué es lo que quiero Yo sé muy bien que no tenés miedo Si no te veo me muero Soy amigo del miedo Soy amigo del miedo Soy amigo del miedo Antes de hablar pensá en lo que vas a dejar En todo lo que había acá En todo lo que había para hacer más Pero a vos te comió el miedo Y no te importa lo que quedo Yo sé muy bien que es donde veo Yo tenía más miedo que vos Pero siempre me la juego Aunque salga mal atrás algo nuevo Aunque no sé bien lo que espero Y ahí te vi tu cara No es verdad, no es jugar No sabes lo que es pasar, mío No sabes lo que es pasar, mío Chau, muchas gracias